La rotura de una tubería en la calle Ganado sobre las tres horas de la pasada madrugada ha obligado a cortar el tráfico en la calle Ganado y a interrumpir el servicio de suministro de agua a los usuarios de las calles Castañeda, Molinillo 1 y 2, Caridad, Curtiduría, Sebastián el Cano, Ganado y calles aledañas a estas. Se prevé que el suministro se restablezca esta misma tarde. Por otro lado, desde la Delegación de Movilidad se anuncia que el próximo lunes, desde las 8, se cortará el tráfico la calle Jerez, mientras Acualia realiza obras de reparación en la red de saneamiento. Estará interrumpida la circulación en la citada calle desde la confluencia con la calle Santiago y la calle Misericordia hasta la confluencia de la calle Trillo. El Ayuntamiento ruega a los conductores que presten especial atención a la señalización circunstancial y extremen la precaución.